RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Yo tengo algo ya definido, yo sé quién es mi amigo y quiénes son mis conocidos, eso sí está más claro. Yo le puedo contar a los amigos míos y si llegan a tres, creo que mucho. El resto es personas que lo conocen a uno y que charlan con uno. Los amigos son los que se dicen las cosas y le dan un buen consejo al tiempo y dicen las cosas. Entonces a mí eso no me preocupa. Y yo tengo una muy buena amiga, excelente amiga, se llama Ovidia. Y esa es la number one. Number one. Nueve de la mañana, dos minutos. Don Rafael, nos acercamos ya al final de la emisión del día de hoy. Concluimos esta semana que fue del 20 al 24 de mayo. Sí señor, esperando pues Luis Rafael que mejore la situación en Quildombre y la gente tenga su respectivo cuidado. Lo que se ha visto muy callado en las campañas políticas no generan noticias. No sé por qué antes se generaba noticias en las campañas políticas, hoy no se genera absolutamente nada. Deje el desespero que todavía no llegamos a la fecha del 26 de julio. No estoy desesperado. Es cuando se abren ya las... Pero venga, usted que ha sido político, pues le ha gustado su política, que lo he visto metido en los temas de campañas políticas y usted como periodista y que ha ayudado a muchos candidatos, usted sabe que en el Chocó, que es el único tema donde la gente se sienta en las esquinas, en los bares y en las cafeterías a hablar, es de política. Aquí la gente no habla de otra cosa, sino de política. Y los... o de fútbol. Pero cuando está lo de la política, usted ve a todo el mundo comiendo, desayunando política, almorzando política y sanando política. Pero esta ha estado muy baja de nota la política. ¿Llegará el 26 de julio? ¿De julio o de junio? Julio, julio. Julio y se va a acordar de mí, de que sigue, va a seguir en su cañón. Esperemos que vuelva a subir, porque muchos comenzaron con un impulso grande y hoy ese impulso, pues debe ser que están subiendo un premio de categoría especial, el único que lo subía a toda máquina en sus tiempos era Luis Lucho Herrera o los que hay aquí ahora. Rafa, los procesos políticos tienen sus picos altos y sus picos bajos. Recuerde usted que al inicio de este año empezó con un pico muy alto, después bajó un poco, luego subió y ahora estamos en el momento del pico bajo. Las campañas hay que reconocer que están tratando de hacer sus alianzas entre los partidos, como no se ha definido absolutamente nada todavía. Seguramente por eso están calladas las campañas. Seguramente de pronto la otra semana, en dos semanas, ya tienen sus decisiones, las comunicarán y volverá el pico alto de las campañas políticas. Espero que vuelva el pico alto porque las campañas políticas se escuchan. A nuestros televidentes, muchas gracias por su atención en estas dos horas de información y los esperamos el próximo lunes con lo que suceda en estas próximas 48 horas en materia de noticias aquí en el departamento del Chocó. Para todos ustedes, los que van a viajar, los que van a salir, mucho juicio, mucho orden y los esperamos, como les digo, el próximo lunes a las 7 en Punto de la Mañana. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias.